La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No habías aceptado su chantaje para salvarme la vida Y por eso huí desesperado de la cárcel Lo único que quería era llegar a esa iglesia y sacarte de ahí Felizmente encontré a los gitanos y ellos me ayudaron Pues fue una locura, pero una hermosa locura Diego, tengo miedo por ti Montero nos va a perseguir por esto ¿Qué vamos a hacer? No sé, no te preocupes de eso ahora Escúchame, yo nunca había estado tan seguro del amor que te tengo Nunca Estoy dispuesto a defenderte, así me cuesta la vida, Esmeralda No, no es así Me asustas Cuando vi cómo te torturaba ese miserable de pizarro en esa celda Me quería morir ¿Cómo puede existir tanta maldad en un ser humano? Diego Mi amor, perdóname por lo que te hice No tengo nada que perdonarte Tú estabas desesperada, estabas asustada Y quería salvarme la vida y fue por eso que aceptaste Sí, pero... Escúchame Ya no hablemos de Montero ahora No vale la pena hablar de ese miserable Lo importante es que estamos juntos ahora, tú y yo Sí, Diego, pero... Pero yo no soy del todo libre Anoche Anoche cuando acepté la propuesta de Montero Me obligó a casarme ante el juez Ante la ley soy su esposa Perdóname, Diego Montero pensó que lo iba a engañar de nuevo Y esa fue la única condición que me puso para dejarte vivir Me obligó a casarme de inmediato ante el juez Quintana Pero, ¿y entonces esa boda en iglesia? Lo único que Montero quería Era pavonearse conmigo ante la sociedad de Los Ángeles Yo soy su trofeo Y lo peor es que mi padre estuvo de acuerdo con ese asqueroso arreglo Tú no eres trofeo de nadie, Esmeralda Tú eres la mujer que yo amo Y nada, ni siquiera ese papel que firmaste ante el juez Quintana va a separarme de ti Escúchame Yo siempre pensé que el amor no estaba hecho para mí La misión de zorro No me daba la oportunidad de conocerlo hasta que te encontré a ti, Esmeralda Y ahora sé que tengo dos misiones Proteger a los débiles y desvalidos Y amarte Y hacerte feliz a ti Y puede caerse el cielo Pero nada, nunca, jamás nos va a separar, Esmeralda Hasta donde sale el sol Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a dónde voy Soy tu gitano, tu penegrino La única llamada de tu destino, El que te cuida más que a su vida Soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera, La que te sigue, La que te espera Voy a quererte, aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado Nuestro amor No, 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 no cito, no No, 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 no Lo que sea нож ję Gracias por ver el video.